Claudia en el lobby del hotel Rosewood, en el centro de Londres. Era, porque yo estaba acá confundido, un ruido ahí al fondo, y yo estoy hablando ahí, y hasta donde yo sé, usted está en cabina, y un ruido, y un ruido al fondo. Sí, o sea, este no es el regreso a La Habana, ¿no? No, eso para que sí. Que eso se debía meter un ruido de todo tipo, y un teléfono. Ese teléfono lo vamos a llevar grabado en nuestra memoria por siempre. Usted escuchaba a veces en La Habana un timbre de un teléfono, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, pues, Claudia está esperando que llegue el señor Jeremy Irons, se va a sentar con ella para contarnos más de esta película, de Batman vs. Superman. Él, recordemos que ha participado en películas como El Mercader de Venecia, Kafka, ganó un premio Oscar por la película Reversal of Fortune en el 90. Óyeme, hablando de eso, Félix, antes de ir con Claudia, que ya está ahí esperando a Jeremy Irons, Hillary Swank anunció compromiso con un colombiano, se casará con el caleño Rubén Torres, ¿ah? Sí, 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 lo montó su foto en Twitter, donde se la ve muy enamorada, beso y declaración de compromiso con este caleño. El caleño. Tremendo. Entonces, será colombiana por adopción y ahí de pasito entonces ya nos ganamos dos premios Oscar, me dice Fernando Palma. Enhorabuena por Rubén Torres y por supuesto por Hillary, nuestra nueva amiga, se casará con el empresario colombiano. A ver, creo que está lista Claudia, Claudia con Jeremy Irons en Londres. El actor británico Jeremy Irons en Sal Pet en la nueva película Batman vs. Superman. Thank you, Mr. Irons, for being with us today in W Radio and Caracruz TV from Colombia. Pleasure. Let's talk about your role. How is Sal Pet in this new version of Batman vs. Superman? Well, I think he's quite different from the outfits he'd seen before, as our Batman is quite different. He's a man very much created by Zack Snyder, the director, by Chris Terrier, the writer, and myself. We all, you know, discussed what he should be. And we felt that a man like Batman in an insecure world like today, and a man of such high profile as Bruce Wayne, and of such wealth as Bruce Wayne, would have been given a guardian as a young man by his very wealthy parents, who was well able to protect him if he was kidnapped, to take care of him, to guide him spiritually and mentally and morally, who could make sure he ate enough, could pour him a good dry martini, could make sure his car didn't break down in the middle of nowhere, wouldn't know how to work that, and then later the Batmobile. Who was a technophile, who could do anything, could deal with the electronics of computers or, 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 or mechanically make anything. So, a really useful, um, confidant, supporter, guardian, not just Butter. Eh, le pregunta ahí, Claudia, sobre la diferencia de su papel Alfred con los anteriores Alfreds que hemos visto en otras películas. Y Jeremy Irons le responde que es muy, muy diferente a todos los anteriores, al igual que le parece que el Batman de esta película es muy diferente a los anteriores, que este personaje es creado por Zack Snyder, el director, por el escritor también, y por él mismo, que, para que fuese una persona que pudiese, digamos, proteger a Bruce Wayne en un mundo inseguro como el que tenemos hoy en día. Él cree que Alfred tenía que ser una persona que los padres de Bruce Wayne, siendo tan adinerados como, como lo son, eh, le darían una persona que, que lo pudiese cuidar, eh, protegerlo si lo secuestraran, también guiarlo, guiarlo espiritualmente, moralmente, que pudiese hacer que comiese bien y que también pudiese prepararle un buen martini. Y dice que, que este Alfred también es un Alfred que puede, como que lidiar con toda la tecnología que puede tener Bruce Wayne en esta época. Así que, que es un, un, un personaje que, que, que se convierte en un confidente, que es, eh, además muy útil. There is a lot of a sensation about this movie. How was the experience to show Batman against Superman? And also having the one woman for the first time on the big screen. How was the experience of seeing it? Yes, and to make it because we saw Batman and Superman always like the best friends. Yeah. Well, of course, my, as an actor, my contribution is, is to go to work wherever the location is of the particular film. And in this instance, it was Detroit we were using, um, and, uh, I only worked with Bruce. So I wasn't aware, I, I met Gal, uh, and was aware she was playing Superwoman. Uh, but, you very much go in and do your part, and it's only when you come to do the publicity, that you meet the whole, uh, the whole cast. Some of them were friends, Lawrence Fishburne was a friend anyway, but I never acted with him on this film. The question is, Claudia, about the expectation that there is for the movie. Además, he asked how it was the experience of creating it, knowing that there is so much expectation. And also the difference that there is this movie, that is that there is also a woman's wonderful. And Jeremy Irons said that, well, that, well, that, as actor, her biggest contribution is, uh, to work with the scenes that he has to play. That, in this case, he had to go to Detroit and that he only took to grab with Bruce Wayne, and that, then, he didn't know how the rest of the movie would be. That he knew that he would be a woman's wonderful, but that, in his part, he never had to grab with her. And that, then, when they start to do the publicity, he knows who were the rest of the actors, and he begins to see a little more of the images of how the entire movie was. But that, really, he, while they were doing it, he didn't know how the rest of the movie was. Well, he tried to, he tried, he, 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 he made, uh, uh, Bruce Wayne, uh, question whether that, indeed, was the enemy he should be fighting. Um, but, finally, Bruce, who is his employer, and is a man of his own will, and makes his own decisions, uh, decided to do it. And I think, uh, Alfred's position was, once Batman had made up his mind, then Alfred has to support him. That's the, that's the role. There's one... Ahí le pregunta, Claudia, por Alfred, que es una figura un poco paterna para Bruce Wayne, que, que podía hacer para evitar que se pelearan, eh, Batman y Superman, y Jeremy Irons, eh, quien interpreta a Alfred. Le responde que sí, que Alfred en esta película hace que dude de si realmente Superman es el enemigo, pero que Bruce Wayne, que además es su jefe, es su persona propia, toma sus propias decisiones, hace lo que ya él creía que era lo correcto y que el papel de Alfred en este caso es simplemente apoyarlo. En Cartagena, especialmente, de salir off de las islas, todavía tengo dos camas, dos dos camas que he comprado en Cartagena, y cuando me llené en ellos, me piensan de ese sol y el bienvenido que tuvimos allí. Y luego jugué teatro en Bogotá, oh, muchos, muchos años, 40 años, sí, sí, fui a la gran catedral de Saltmán, me recuerdo, fuera de Bogotá. Y Bakirá, muy cerca de Bogotá. Sí, sí. Muchas gracias, fue un placer, gracias por tu tiempo. Un placer hablar con ti. La última pregunta que le hace ahí es de su recuerdo de Colombia, un país que visitó hace muchos años, y Jeremy Irons, el actor que interpreta a Alfred en la nueva película Batman vs. Superman, le dice que tiene un recuerdo maravilloso de Cartagena, que se acuerda de las veces que estuvo navegando allí, y recuerda dos hamacas que se compró mientras estaba en Cartagena, y que a veces todavía se acuesta en sus hamacas y piensa en el calor que hacía allí y en el buen recibimiento que tuvo, y además le cuenta que hizo teatro en Bogotá un tiempo, y que además también visitó la catedral de Saltmán y que todo le pareció maravilloso.